ahora vamos a ver juice berries en un bote de 10 mililitros a un 3% de grama en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es una mezcla de arándanos con frambuesa y mora y nos recomienda entre un 2 y un 4 por ciento de aroma ya lo tengo aquí vamos a lo bueno está buenísimo madre mía aquí lo que más destaca no destaca todo por igual notas el sabor de la frambuesa notas el sabor de los arándanos pero el sabor de la mora está por encima y de regustillo te deja el sabor de la frambuesa y por detrás ya como último último es el sabor de la de los arándanos es un aroma que es un poquito dulce pero notas de los arándanos el toque ácido que tiene que tienen los arándanos espectacular es que que voy a decir está espectacular es que la conjunción de la mora con la frambuesa y el arándano hace un juego alucinante alucinante yo esté desde luego si tengo que comprar a romar de una abuela este lo compro pero también me ha encantado a mí me ha encantado le pondrías un 10 seguramente sí seguramente sí y esto lo juntas con una trata con un tema de pastelería con otras frutas o un bebida con con lo que quieras desarrollar tú incluso con un yogur y fenomenal 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 me recuerda mucho a la receta que hice lo que pasa que a ver te recuerda el sabor la conjunción vamos al de galaxia pues es saber que tiene a frambuesa y mora pero sin la parte de lo que sé lo que hay por detrás que era pues las crema y alguna cosilla más ya más como es un sabor que no es tan dulzón o sea tiene tiene el toque dulzón vale pero como no es un dulzón de estos que te que te puede llegar a empalagar puedes estar papeándolo todo un día todo el día todo el día no te vas a cansar ya te digo por lo menos yo no me cansaría